Bienvenido a una lección sobre resolver desigualdades lineales de dos pasos en una variable. Los objetivos son resolver las desigualdades lineales de dos pasos, así como expresar las soluciones como una desigualdad, un gráfico, y utilizando la notación de intervalo. Aquí hay una revisión de las tres formas de expresar las soluciones. Aquí hay algunos ejemplos de notación de desigualdad. Aquí está el mismo gráfico de intervalo en la línea de números. Y aquí está el mismo intervalo expresado con la notación de intervalo. Si es necesario, puede querer pausar el video aquí, y revisar estas tres formas de expresar la solución de una desigualdad. Ahora los pasos para resolver una desigualdad lineal en una variable son mismos si estamos solucionando una ecuación lineal excepto si multiplicamos o dividemos por un negativo al aislar la variable. Debemos invertir el símbolo de desigualdad. Mirando la desigualdad, menos dos hexasiemens menos de cuatro. Aviso si dividimos en ambos lados por menos dos, el lado izquierdo sería más uno, el lado derecho sería menos dos y luego, para que esta desigualdad sea verdadera, tenemos que invertir esta desigualdad. En lugar de menos que, sería mayor que, un hexasiemens mayor que menos dos, que es verdad. Así que necesitamos asegurarnos de guardar esta regla cuando cuando resueltamos nuestras desigualdades. Aquí tenemos 3x más cuatro hexasiemens mayor o igual a 10. Para aislar x en el lado izquierdo, comenzaremos deshacer esta adición restando cuatro hexaneutones ambos lados. Esto sería 0, así que tenemos 3x es mayor que o igual a 10 cuatro hexasiemens igual a 6. Y desde 3x significa 3x, aislar x, debemos dividir ambos lados por tres y estamos dividiendo por un positivo, por lo que no reversamos el símbolo de desigualdad. Esto sería 1x o solo x, mayor o igual a más dos, así que aquí está nuestra solución como una desigualdad. Y ahora iremos adelante y grafar este intervalo en la línea de números. Entonces, si este 0, avancemos y llamemos a este 2. X es mayor que o igual a 2 y, dado que 2 está en este intervalo, hacemos un punto cerrado en 2. Entonces para valores mayores de 2, tenemos una flecha a la derecha, aproximando el infinito positivo. Ahora la razón que me gusta poner esto aquí es que hace la transición a la notación de intervalación muy rápida, significado usando la notación de intervalo tendrá un intervalo de 2 a infinito. Incluye 2, así que tenemos un soporte cuadrado a la izquierda de 2 y luego tenemos una paréntesis redondeada por infinito positivo. Siempre utilizamos una paréntesis redondeada para infinidad positiva o negativa. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos 2x, 1 es mayor que el 9. Así que comenzaremos deshacer la subtracción. Así que agregaremos a ambos lados. Esto sería 0, así que tenemos, 2x es mayor que 9 más un hexasiemens 10. Ahora para resolver para x, tenemos que dividir ambos lados por menos 2. Y desde que estamos dividiendo por un negativo, tenemos que revertir el símbolo de desigualdad. Así que esto será 1x o solo x luego en lugar de mayor que, va a ser menos que. 10 dividido por menos 2 hexasiemens igual a menos 5. Así que aquí está nuestra solución como una desigualdad. Aviso como revocamos el símbolo de desigualdad porque dividimos ambos lados por menos 2. Ahora vamos adelante y gráfico este intervalo. Entonces, si esto es 0, llamemos a este menos 5. Este intervalo no incluye menos 5, así que ahora tenemos un punto abierto en menos 5. Entonces para valores menos de menos 5, tenemos una flecha a la izquierda, esta vez aproximando el infinito negativo. Para utilizar la notación de intervalo, tenemos infinidad negativa y menos 5. No incluye menos 5, tenemos una paréntesis redondeada aquí así como aquí. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Aviso aquí estos ejemplos tienen la variable en el lado derecho, pero seguimos los mismos pasos, pero ahora solo aislaremos x a la derecha. Para deshacer la subtracción, agregaremos 2 a ambos lados. Esto sería 0, así que tenemos 12 mayores o iguales, esto es 3x. Y ahora para resolver x, tenemos que dividir ambos lados por a menos 3. De nuevo, estamos dividiendo por un negativo, por lo que vamos a revertir el símbolo de desigualdad. Entonces, aquí tendremos menos 4y, en lugar de mayor o igual que, tendremos menos o igual que x. Ahora esta es la solución expresada como una desigualdad, pero podemos ir adelante y reversar el pedido aquí. Este es el equivalente a x es mayor o igual a menos 4. Aviso como en ambos casos el símbolo de desigualdad señala hacia el menos 4, y está abierto hacia la x. Vamos adelante, y dejemos nuestra respuesta en este formulario aquí. Y ahora graficaremos esto. x es mayor que o igual a menos 4. Llame a esto 0. Llame a esto menos 4. 4 está en este intervalo. Tenemos un punto cerrado en menos 4 y luego, para números mayores a menos 4, tenemos una flecha hacia la derecha, acercándose al infinito positivo. Para utilizar la notación de intervalo, tenemos intervalo de menos 4 a infinito. Incluye menos 4 donde dimos está cerrado en menos 4, entonces, utilizamos un soporte cuadrado aquí y una paréntesis redondeada aquí. Bien, echemos un vistazo a nuestro último ejemplo. Queremos aislar la x en el lado derecho, por lo que necesitamos restar 12 hexaneutones ambos lados. Esto va a ser menos 20 hexasiemens mayor que. Esto sería 0, así que quedaremos con 5x a la derecha y ahora para resolver por x, dividiremos por 5 hexaneutones ambos lados. Aquí estamos buceando por un más 5, así que no iremos a la desigualdad inversa. Así que tenemos menos 4 hexasiemens mayor que x, pero otra vez, es más común. Para invertir el pedido aquí. Aviso como el símbolo de desigualdad señala hacia la x y se abre hacia la menos 4. Para que podamos escribir esto como x es menos de menos 4. Vamos adelante y gráfico esto. 4 no es menos que menos 4, así que menos 4 no está en el intervalo. Tenemos un punto abierto en menos 4 y, para valores menos de menos 4, tenemos una flecha a la izquierda, enfoque del infinito negativo. Entonces, usando la notación de intervalo, tenemos un infinito negativo, tenemos un menos 4. No incluye menos 4, por lo que utilizamos una paréntesis redondeada. Y eso va a hacerlo por esta lección. Una parte. Una parte. Una parte. Gracias por ver el video.